Deberíamos de tener otro bebé. Creo que estaría bonito comprarle vestidos y cosas así. ¿No quieres otro perrito? No. No va a cambiar Lucas con otro. ¡Ve, Lucas! Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar. Billy, estamos hablando en serio. ¿En serio? Cada vez que tú estás cerca, mi corazón revolotea. Y no tengo esperanza, tengo mariposas en el alma. Eres tú la única opción, mi mariposa en el corazón. Pero si vamos a tener otro bebé, tienes que ser más serio, Billy. Oh, 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 cada vez que tú estás cerca, mi corazón revolotea. Y no tengo esperanza.